pues parece que ya estamos listos para grabar en esta sesión ya tenemos todo configurado y quiero mostrar que en los ensayos que estuve haciendo para grabar llegue a rojo esto no es bueno vamos a quitar este botoncito rojo este indicador que se llama clipping o clip no es el clip de audio es un clip que llegamos demasiado alto y también aquí abajo por ejemplo podemos ver que llegamos a rojo a veces en la ventana de edición en esta sección de arriba también podemos observar eso y bueno recapitulando lo que vemos antes de grabar tengo que asignar una entrada desde input tengo que asignar una salida por ahí hubo una errata creo que dije entrada cuando estaba mencionando salida bueno de repente pasa también entonces aquí tengo las salidas y se fijan que mi canal está en mute porque en esta configuración en particular estoy grabando con screen flow esta herramienta de aquí arriba y en el screen flow tengo seteada también no tengo configurada la entrada de pues de screen flow al mismo micrófono y misma interfaz con la que estoy usando pro tools entonces por ejemplo aquí recording monitor les muestro que este es el built in input que estoy usando para grabar el vídeo por lo tanto si activo esto estoy escuchando doble la señal entonces aquí quiero detenerme un poco en una cosa que se llama la latencia en setup playback engine aquí yo puedo configurar el hw hardware buffer size el buffer es que tantos samples o que tantas muestras van a transcurrir antes de entrar a la grabación esto yo no lo puedo poner en cero cuando trabajamos en audio digital siempre hay latencia lo que sí puedo hacer es disminuir esto cuando estoy grabando de hecho es una buena costumbre disminuir el buffer o el vamos a decir el tamaño del buffer a la menor cantidad de samples para grabar porque eso evita que tengas latencia voy a hacer un ejemplo lo voy a subir mucho y en este caso si lo subimos mucho tengo más capacidad de procesamiento pero cuando escucho esto se oye como un delay muy evidente porque lo que estás escuchando en vivo en el vídeo y lo que estás escuchando que ya se metió a pro tools y salió de pro tools suena tarde muy tarde aunque vamos a ponerle tantito miento para no ofuscarlos con esto si yo no quiero escuchar eso puedo ir reduciendo el buffer vamos a poner aquí 256 por ejemplo y vamos a ver cómo suena esto esto suena un poco mejor pero también suena como que se enciman dos audios pero finalmente el tiempo que tarde en salir el audio después de haberse de haber pasado por la interfaz es menor entonces vamos a intentar todavía un poquito menos tal vez no sé 64 samples también ojo si le bajas demasiado puede ser que no grabe bien y y haga algunos errorcitos pero por ejemplo ahí ya no se oye tanto el delay este es este efecto de flanger que están escuchando es cuando estamos muy cerca un audio del otro y tal vez ya no es tan molesto sobre todo si vas a hacer cosas rítmicas pero para fines de este vídeo voy a dejar esto generalmente trato de dejar esto en 128 samples creo que es adecuado para grabar y si me molesta esto una le puedo poner mi auto esa es una opción la otra es que puedo asignar la salida en vez de que vaya a la salida principal yo lo puedo mandar a un bus ahorita un bus x para que la salida se vaya a otro lugar entonces ya puedo quitar esto del mío la única el único problema que tendría con esto es que si luego quiero darle playback y escucharlo lo tendría que regresar a la entrada principal entonces vamos a hacer esto vamos a dejarlo en las bocinas principales le ponemos mute porque en este caso estoy escuchando lo que está entrando y puedo calibrar más o menos la entrada otra cosa muy importante perdón abrí una ventana aquí que no debía ser vamos a pasarnos a la ventana de mezcla nunca 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 jamás trates de ajustar el nivel de entrada con este fader rojo fíjate aunque le bajo al fader la señal de entrada sigue siendo igual esto es porque el fader registra lo que está llegando a la mezcladora pro tools después de haber grabado entonces este nunca jamás se utiliza para ajustar el nivel de entrada el nivel de entrada se ajusta desde la fuente ya sea cercano te hablando más fuerte o alejándote o moviendo la perilla en este caso estoy disminuyendo la perilla o aumentando la perilla de la ganancia en la interfaz que estoy usando entonces dependiendo de lo dinámico que vayas a grabar o la dinámica que vayas a grabar le subes o le bajas a la ganancia y tienes cuidado de nunca llegar a rojo ok otra cosa muy evidente este canal está listo para grabar está parpadeando en rojo y esto significa que está armado para grabar vamos a pasarnos a la la ventana de edición y ahora sí voy a entrar a grabar y esto lo puedo hacer con command barra espaciadora en la mac o control barra espaciadora en la pc o también con el 3 numérico o con f12 en una maxi está configurado bien si ninguna de estas cosas funciona puedes entrar a grabar dándole clic en la ventana de transporte al récord y luego darle playback o reproducción pero en este caso voy a darlo directamente con command y barra espaciadora estoy escuchando un clic le vamos a poner mute y pues bueno ahí está estamos viendo que ya estoy grabando mi voz dentro de un canal que está recibiendo la voz desde la interfaz y aquí estamos registrando por primera vez en este curso o en estos vídeos tutoriales una voz dentro de productos estoy viendo la forma de la onda eso está increíble esto es algo que probablemente ya sabías se ve la forma de la onda y esto nos permite tener un registro de qué sucede y cuando hay partes con amplitud más grande etcétera pero bueno era para mostrarles que cuando grabamos tenemos esto aquí representado en la forma de la onda voy a darle barra espaciadora para detener la grabación y una vez que grabamos les recomiendo mucho darle file safe para guardar tu trabajo no vayamos a perder una obra maestra como ésta por ejemplo por supuesto que no es una obra maestra pero bueno después de grabar que hacemos verificar que no hayamos llegado nunca a rojo perfecto grabamos bien no llegamos a rojo vas a tratar de acercarte lo más posible al punto este de 0 pero sin llegar a rojos si logramos eso podemos deshabilitar el botoncito de grabar y en este caso como ya no tengo este problema que está regresando el audio puedo quitar mute y si le doy barra espaciadora para reproducir puedo escuchar lo que grabé espaciadora estoy escuchando un clic le vamos a poner mute y pues bueno ahí está estamos viendo que ya estoy grabando mi voz dentro de un canal y ahí está la voz bueno ya le dije detener entonces pues bueno esta es la manera en la que grabamos activar el canal revisar cuánto espacio tenemos en el disco duro cuántos minutos podemos grabar estar conscientes de los minutos a ver dónde grabar y también digo esto es un poquito más avanzado pero si quisieras alocar a lo que yo siempre digo alocar más bien si quisieras ubicar la grabación en un disco duro te metes aquí al disco lo que yo digo eso porque felipe capilla siempre dice que es en donde se alocan los discos pero felipe capilla un gran maestro de de pro tools uno de los pues master trainers que nos ha entrenado muchos de los que somos maestros certificados por habit entonces de aquí desde el disco location tú puedes ir en qué disco duro quieres grabar cada uno de los canales y bueno ya nada más para cerrar si tienes que grabar múltiples pistas y tienes una interfaz que reciba múltiples entradas puedes asignar una entrada diferente a cada pista y grabar cosas separadas en cada pista y eso es increíble porque te permite trabajar como un equipo multitrack entonces bueno esto es el vídeo en el que explicamos cómo grabar eviten llegar a rojo eviten tratar de ajustar el volumen desde el fader eso se ajusta desde la interfaz y como siempre pues espero que tengan un montón de aprendizajes felices con estos vídeos te recuerdo que hay otros vídeos y también está la página de patreon en caso de que alguien quiera contribuir algo eso estaría increíble y pues bueno hago estos vídeos porque realmente me nace hacerlos pero si alguien quisiera donar algo en patreon sería también fabuloso entonces pues bueno nos vemos muy pronto que tengan un excelente día y pues hasta el próximo vídeo y y y y y y Gracias.